mi gente querida muy buenas tardes noches días depende del momento del día o de la hora y de estén viendo este vídeo estamos en un nuevo live para hablar un poquito de fotografía de bodas y probablemente un poquito de cuestiones de negocios seguimos generando contenido para ustedes intentando aportar un poquito más a nuestra comunidad miren ahí está oreo este siempre trabajando siempre atenta oreo a las cosas que necesitamos hoy voy a hablar de los entregables dentro de la fotografía de bodas no se les olvide suscribirse dar like comentar y compartir yo les he platicado en algunas ocasiones cuando hemos hablado de fotografía de bodas o cuestiones de negocio que dentro de mis coberturas fotográficas hablando de bodas probablemente pueda aplicar para otro tipo de sesiones otro tipo de eventos hay una cobertura base o básica esencial donde yo no contemplo ningún tipo de impresión y ahorita van a ver por qué indudablemente pues va a afectar en el costo no de pues de lo que yo pueda cobrar porque los entregables las cosas que nosotros invertimos para poder entregarles a los clientes pues va en función del costo o sea lo tiene que costear el cliente no si quiere un álbum pues le tengo que cobrar el álbum al cliente si quiere impresiones pues tengo que cobrar las impresiones al cliente es lógico sale yo soy partidario y creo mucho que lo que debería de tener más peso dentro de la cobertura pues es la generación de las fotografías el equipo que utilizamos el talento los recursos el esfuerzo ese es el trabajo dentro de una cobertura fotográfica de bodas o dentro de cualquier tipo de sesiones o de cobertura todo lo que entregamos como no sea todo lo que vamos algunas cosas que va a platicar ahorita pues deberían ser opcionales no una forma de entregar los recursos o los resultados o las fotografías sale pero indudablemente va a incrementar el costo a mí siempre me ha sorprendido cuando la gente que me pide una cotización y se la mando a pesar de que viene detallado y la gente si mucha gente me dice oye qué me vas a regalar pues cómo que te voy a regalar no mi trabajo es hacer la cobertura de bodas no 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 es que hay gente que me regala no sé que la impresión y que me regala una sesión y que me regala pues no yo no soy partidario de eso yo soy partidario de darle mucho peso a la generación de las fotografías si indudablemente el entregar un álbum pues tiene un valor único no este es este soporte físico que puedan ojear su álbum y ver su historia plasmada en algunas páginas pues es muy bonito no tiene un significado pero obviamente pues este álbum no tendrá ningún valor ningún significado por muy bonito que es el papel por muy caro que es el papel si yo no puedo contar una historia sale entonces yo soy partidario de los álbumes y de las impresiones y todo eso de las ampliaciones de fotos enmarcadas pero siempre lo contemplo de manera independiente y te van a ver por qué porque obviamente el costo es considerable si así como hemos hablado de equipo y de que el equipo puede ser caro el equipo fotográfico y lo que yo gasto dentro de la generación de una fotografía indudablemente es caro pues también todo lo que yo puedo entregar como dentro de mis de mis entregables de mis impresiones pues también es caro no el papel fino la impresión fina es cara no el papel final y con texturas y no sé qué tantas cuestiones pues es caro no y es considerablemente caro una buena una buena impresión un buen álbum no este y otras cosas que quiero practicar con ustedes yo por eso no las contemplo de mi cobertura básica porque porque está me mete internet o sea no tiene que ver con mis proveedores este álbum este álbum me lo hizo a print spot yo creo que ya les he platicado de print spot no es el centro de impresión de canon no tienen es uno de los mejores centros de impresión de méxico tienen gran calidad en sus impresiones y tienen alternativas para entregar algunos álbumes no estos que están aquí como el que les acabo de mostrar aquí tengo dos digo son parecidos porque me gusta el acabado pero son bodas diferentes no este son bodas diferentes sí pero lo que les digo el valor pues es mi trabajo la iluminación el encuadre la composición el momento todo eso pues es lo que va a servir de nada me sirve y lo digo con mucho respeto espero no escucharme mal de nada me sirve tener el mejor álbum el más caro y que mis fotos no tengan fuerza no tengan magia no tengan una narrativa no tengan punch historia no que no te sacudan yo se los he dicho muchas veces lo que busco es una foto una sola foto en una cobertura de bodas aquí me que me he referido con esa con esa una foto que cuando esté viendo el álbum su reacción sea inmediata no diga que vean la foto y digan no manches qué gran foto no por ejemplo esta es una es una de mis fotos clásicas yo busco esa impresión en la gente si la gente pasan 100 hojas del álbum y ya está chido no que padre no hay ninguna reacción pues siento que se perdió el encanto eso es lo que deberíamos de buscar no lo que le entrego sino todo lo que está alrededor de la cobertura fotográfica que tiene que ver con mi trabajo y con mi área ya denle un saludo cómo estás sale entonces ese es uno de los criterios por los que yo no entrego impresiones en mi cobertura básica le doy mucho peso al equipo ya se los he aplicado una cámara un par de lentes y un flash con eso me puedo defender obviamente hay una cobertura donde puedo llevar dos cuerpos más lentes más flashes y todo eso pero eso vuelvo lo mismo incrementa el costo entonces yo le doy alternativas a la gente si en la cobertura plus en la cobertura grande amplia ahí es una producción mucho mayor si no significa que si llevo más equipo hago mejores fotos no significa que si llevo más equipo hago mejores fotos pues significa que puedo doblar mis posibilidades creativas si a la hora de poder resolverlo no hacer fotografías de boda es desgastante no porque estás pensando estás resolviendo cosas así en fracciones de segundo no a veces la pareja te da 10 15 minutos menos para hacer una sesión de pareja no en las en las iglesias a veces no te dejan colocar flash no te dejan colocar equipo entonces tienes que resolver y súper rápido no tengo que llegar antes para negociar con el padre mejor en la planeación lo que tiene la wedding planner va atrasado y obviamente cuando se atrasa pues se van comiendo los tiempos de todos los eventos hay muchas cosas que tienen que ver con eso eso es el valor de la cobertura fotográfica si de lo que tiene que haber acuérdense que si tienen dudas o comentarios échenmelas voy a hacer tengo una pequeña presentación ya ya lo saben no se les olvide suscribirse a facebook a instagram a youtube seguir mi blog mi página web todas esas cosas que hemos estado generando sigo generando contenido sale y tengo que hacerle los anuncios oficiales si los anuncios oficiales son importantes porque sigo haciendo propuestas para sesiones para cursos y todo lo relacionado con con el crecimiento fotográfico no para quien tenga ganas de capacitarse de practicar y de aprender y todas esas cuestiones no entonces que tengo como curso ya anuncié los nuevos cursos para febrero y para marzo tengo un curso de introducción para lightroom es un programa para fotógrafos y es un curso 100% online 20 horitas de puro lightroom administración revelado exportación para que puedan agilizar sus tiempos de entrega y todo lo que tenga que ver con su trabajo no es una gran herramienta lightroom para poder trabajar también tengo el curso de retoque de piel en photoshop es un curso un poquito avanzado de photoshop si ya tienen bases de photoshop y tienen lo necesario de las herramientas de selección y de limpieza y todo eso vamos a ver técnicas específicas para el retoque de piel este es totalmente online y es con photoshop es un photoshop avanzado entonces si tienen un poquito de conocimiento de photoshop este curso les puede servir se hacen retratos se hacen baudois se hacen quieren embellecer un retrato modificar no alterar no es modificar no es alterar es embellecer es potencializar si no son alteraciones son toquecitos de belleza sutiles en la imagen pero ayudan mucho un montón para lo que estamos haciendo y también tengo el curso de iniciación fotográfica la gente que quiere dar sus primeros pasos en la fotografía este curso es para esas personas son 26 horas 28 horas más o menos es híbrido es online y es presencial para las partes prácticas y tengo dos shootings en puerta me faltan las fechas y los costos pero ya están casi casi terminados tengo un shooting de fotografía de baudois saben que me gusta mucho hacer el baudois fotos delicadas fotos bonitas fotos lindas fotos sutiles elegantes van a ser tres modelos va a tener tres sets en el estudio de mi amigo Jorge Gutiérrez más me falta confirmar la tercer modelo ya tengo dos grandes modelos una es coni la que lleva la que está aquí en la pantalla este como parte de la imagen publicitaria este 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 queda en poquitas semanas shooting de fotografía de baudois tres modelos tres sets fotografía de estudio iluminación ya saben que el estudio de mi amigo Jorge Gutiérrez está cerca del metro Lázaro Cárdenas en la ciudad de México y de este shooting que está ahí un poquito la publicidad no es la oficial sale no no tengo los detalles oficiales todavía tengo todo nada más me falta la locación ya tengo los bailarines ya tengo la producción va a haber diseños exclusivos de ropa y de vestuario de mi amiga Norma y Bet con su proyecto de sutil diseños va a haber maquillaje va a ser una gran gran producción en la ocasión nada me falta la locación entonces tengo esos dos shootings para que no se los pierdan y para la gente interesada en cursos acuérdense que en mi página web guillermo hz.com pues tengo todos los cursos que yo imparto bueno casi todos no tengo cursos online tengo cursos presenciales tengo cursos grupales y tengo cursos personalizados aquí tengo algunos de los cursos que yo imparto el de retoque de piel el de photoshop edición en Lightroom Premiere iniciación fotográfica Speedlight Final Cut Pro After Effects retrato iluminación de estudio composición y el de fundamentos de la luz ¿sí? me faltan cursos incluir aquí tengo el de fotografía de boduá que también es un curso y tengo el de fotografía de bodas también es un curso y otras cosas que puedo tener entonces si se quieren capacitar hay opciones ¿sale? entonces ahora sí Alejandro Carrillo dice que se apunta a los dos shootings Alejandro Carrillo es un guerrero que siempre apoya mi proyecto a mí como persona a mí como amigo te agradezco mucho a Alex ¿sale? ok ¿por qué no entrego o por qué no hago entregables en mi cobertura básica de bodas? porque los entregables indudablemente van a aumentar el costo de lo que yo estoy generando ¿sale? esto que les voy a mostrar son cosas que así me metí tres minutos en internet tres minutos en facebook hice capturas de pantalla para darse una referencia hay algunos ejemplos algunas cosas que sugiero no son las cosas que yo entrego no son mis proveedores son costos más o menos promedio que hay en el mercado van a encontrar cosas más caras sí van a encontrar cosas más baratas también pero siempre apuesten por la calidad yo me esfuerzo por ser un fotógrafo creativo un fotógrafo que propone un fotógrafo profesional llevo el mejor equipo tanto humano como técnico como tecnológico pues obviamente quiero que mis fotos se vean en una gran impresión en un buen papel en un buen marco ¿no? que bajón son que pues entrega una impresión muy económica un papel que los colores no se representen que la nitidez no sea la adecuada que el contraste o sea ese tipo de cosas apuesten por la calidad ¿sí? no solamente lo que entregan en lo que ustedes pueden entregar físico sino en su trabajo fotográfico ¿sí? Monse ¿cómo estás? ¿sale? saludos a todos a ver si un día me vuelve a imitar el Imej Esteval ¿no? entonces ¿qué onda con los entregables? acuérdense la clave de la plática de día de hoy siempre es un costo adicional ¿sale? yo prefiero ir con alguien me refiero a alguien que me apoye con las luces no que cargue mi equipo no es la intención de que alguien vaya conmigo sino de que me ayude a iluminar muchas de mis fotografías de boda este tienen que ver con la iluminación con que alguien pueda sostener un flash y tomar este y ayudarme a destacar a la pareja ¿no? a partir de la iluminación a partir de un flash ¿no? por ejemplo aquí hay un flashecito en esta fotografía hay un flashecito que me da que me ayuda a ser un poquito puntual a la pareja ¿no? a destacarla a congelarla porque hay mucho movimiento se dan cuenta buena parte de la falda y del entorno está barrido está movido porque está dando un giro pero mi flashecito me ayuda a dar un toquecito de nitidez y de destacar a la pareja ¿no? aquí hay un flash ¿no? aquí no se están moviendo el flash está en un tripié pero aquí hay un flash ¿no? aquí obviamente hay un flash ¿no? y este flash es mucho más grande acuérdense que en esta foto hay un video por ahí en YouTube ¿no? aquí hay un flash o sea muchas de estas fotos por ejemplo estas dos fotos es un flash de 600 watts es muy pesado el tripié es más pesado la caja de luz es más grande cargar yo solito eso en una boda pues es es muy muy pesado ¿no? muy muy pesado ¿no? entonces esa es la idea de poder llevar a alguien ¿no? ya lo hemos platicado el poder llevar a alguien pero siempre tengo que pagarle a alguien ¿no? o sea es recibir un no un sueldo porque obviamente pues es yo no tengo una plantilla alguien bajo la bajo una nómina pero pues le pago como freelance ¿sí? entonces ahí ¿cuánto le pagan a un asistente? ¿cuánto le pagan a alguien que los apoye? acuérdense que me refiero a un asistente porque a mí me conviene llevar a alguien que sepa de fotografía ¿sí? entre mil dos mil pesos dos mil quinientos pesos le pagas por día a alguien que te ayude a una boda que te ayude a iluminar y resolver cosas entonces de ahí tomen en cuenta mil mil quinientos pesos ya es un cargo adicional ¿sí? todo esto no tiene nada que ver conmigo son capturas de pantalla que agarré en internet no son proveedores que yo conozco son referencias ¿sale? por ejemplo estos estuchitos están muy de moda ¿no? este estuche acuérdense lo saqué de Facebook no tiene nada que ver conmigo ¿no? y los así tal cual son capturas de pantalla no estoy recomendando el trabajo de nadie nada más quiero que tengan la referencia de los costos por ejemplo un estuchito así que vale ciento cincuenta pesos y una USB de dieciséis gigas son ciento veinte pesos ¿no? si ustedes hicieran esta entrega ¿no? son ¿qué? doscientos setenta pesos si ustedes entregan una USB con ese estuchito y obviamente pues ahí con su logotipo estas cosas ayudan lo que ustedes entreguen con su firmita con su marca y todo eso ¿no? eso está padre ¿sale? pero vuelvo a lo mismo de nada me sube el super estuche si mis fotos pues no respaldan una calidad y una creatividad pero vayan haciendo cuentas un estuchito como estos en promedio se echan unos trescientos doscientos setenta pesos ¿sale? Alfonso mi hermano ¿no? otro ejemplo de estuchito ¿no? igual es una USB con un estuchito de madera que también están bonitos este y ahí va el logotipo este tipo de memorias vale trescientos pesitos ¿no? ahorita voy a hacer cuentas en promedio de cuánto están gastando ¿no? este otro tipo de estuchitos aquí hay una bueno no voy a hablar de impresiones como tal me refiero de la impresión de este tipo de fotografías o de una ampliación porque también hay eso todo tema en cuanto a costos nada más estoy viendo este tipo de cuestiones ¿no? cuatrocientos treinta este estuchito ¿sale? según yo no incluye la memoria y obviamente es más la memoria que ahorita vimos que cuesta como cien pesos ciento veinte pesos dependiendo del tipo de memoria y pues la impresión ¿no? que lo mismo las impresiones son como muy variadas ¿sale? pero vayan haciendo cuentas si ustedes tuvieran que hacer entregables ¿sale? este álbum igual lo encontré en internet este son el tamaño es de treinta por setenta y seis centímetros debe ser un poquito más grande que este si no me equivoco este que tengo aquí es de treinta por treinta este me gusta o sea creo que es un buen tamaño y creo que bien lucen bien las fotografías este este por ejemplo que encontré que tiene un acabado como tipo piel que son treinta hojas son sesenta páginas si no me equivoco y viene una portada impresa ¿no? este álbum cuesta tres mil ciento setenta y uno acuérdense estoy hablando de pesos mexicanos y no estoy recomendando ningún proveedor nada más quiero que vean costos ¿sí? este por ejemplo este rubro este parámetro me llama la atención que que cueste tres mil ciento setenta y un pesos porque yo he visto coberturas de bodas que valen eso ¿no? no estoy criticando lo que cobre cada quien cada quien cobra lo que lo que considere que valga su trabajo pero de repente ahorita que hagamos cuentas en promedio estamos hablando de cuatro mil cinco mil pesos en promedio entre un estuchito entre una memoria entre un álbum impreso si le sumas un asistente unos mil quinientos pesos más o sea eso que es un costo adicional de repente me sorprende que sea más caro que la generación de las fotografías cuando veo algunos precios de la gente que cobra eso en ciertos mercados ¿sale? por eso les digo yo creo que tiene mucho más valor la generación de las fotos ahí está la magia ¿sí? los estuches las memorias los álbumes y las ampliaciones son bonitas te ayudan a lucir tu trabajo pero si me cuesta un poquito de trabajo creer que sea mucho más caro que todo el esfuerzo que te lleva a hacer una fotografía ¿sale? eso es lo que defiendo yo mucho ¿no? ¿y qué más tengo aquí? por ejemplo esta es una cajita para meter el álbum que son setecientos cincuenta pesos ¿no? entonces no sé cuánto llevamos les digo setecientos cincuenta de esto con el estuche y tu logotipo y este álbum de treinta páginas este con una foto impresa ya son como cuatro mil pesos y vamos a pensar que entrego este este estuchito por ejemplo este porque me gusta ya son casi cuatro mil quinientos y le pago mil pesos mil quinientos a mi asistente ya son como seis mil pesos y obviamente estas estas impresiones que van ahí en esta cajita son son aparte que también los precios puedan variar y si le quiero dar una ampliación entonces estamos hablando de más de seis mil cinco mil pesos nada más para ser entregables por eso les digo que tengan mucho cuidado con lo que cobran que sea real ya hemos hablado de otras cosas si no tienen cámara lo tienen que rentar el transporte la edición la alimentación hemos platicado eso de las fotos de los tipos de coberturas de la fotografía como negocio lo hemos platicado entonces es una de las razones por las que yo no entrego en mi cobertura básica porque la gente le no sé tengo tienen que hacer entender a la gente que esto es adicional ¿no? que son cuatro mil cinco mil seis mil pesos adicionarias a lo que ustedes hacen ¿no? entonces si yo les entrego un álbum y les entrego impresiones y les entrego USB pues voy a volar su presupuesto ¿no? yo prefiero cobrar bien en la generación de fotografías y ya después la gente con un poquito más de calma y un poquito de tiempo puede hacer el álbum donde ellos quieran las impresiones las hacen en cualquier lado pero lo mismo hay impresiones muy económicas pero la calidad es no tan buena por el tipo de papel por la tinta y bla 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 pero hay impresiones fine art impresión fina impresión de gama alta que da una mejor calidad de imagen ¿sale? entonces cuando ustedes aterrizan lo que les implica entregar a la gente cosas adicionales pero a partir de que ustedes están evaluando su trabajo o sea no por eso les digo no pueden cobrar no que no puedan cada quien cobra lo que quiera ¿no? por eso les digo hay mejores impresiones hay mejores álbumes y hay más baratos pero yo no voy a apostar por cosas baratas cuando tengo que entregar ya mi trabajo hecho ¿sale? pero no sé digo si ustedes cobran es que no quiero hablar de costos no quiero verme mal diciendo un costo irreal o que parezca una crítica a alguien que cobra eso ¿no? pero nada más tomen en cuenta esto estas cosas las encontré en primera mano así me refiero una búsqueda express en internet este y saqué este tipo de de costos obviamente puedo buscar más ¿no? pero no estoy lejos de tener un buen promedio ¿no? o sea en promedio ahí si ustedes en entregar un buen álbum una buena impresión un bonito estuche se van a chutar cuatro mil cinco mil pesitos ¿sale? ¿cuánto vale su servicio? ¿sí? contando el transporte que ya hemos platicado el equipo todos los extras que puedan ustedes hacer ¿sí? ahí yo creo que es lo que debemos de tomar en cuenta para poder hacer un buen trabajo fotográfico entonces yo por eso tengo una cobertura básica básica en el sentido el equipo que ocupo ah es lo que les iba a decir antes de que se me olvide obviamente pues cuando tengo que reducir costos pues tengo que quitar cosas lo primero que quito son estas cuestiones ¿no? saludos rey ¿sí? me refiero a todos los entregables los quito para reducir costos para mí la edición es importante si me dicen necesito que me cobres necesito que me hagas un descuento pues órale primero sacrifico la edición ¿no? y entrego un revelado básico si alguien me dice oye quiero que me cobres menos pues bueno sacrifico el número de horas de cobertura ¿no? en lugar de irme seis horas pues cuatro horas ¿no? y te hago un descuento obviamente cuando me piden un descuento pues ya tienen que empezar a sacrificar cosas por eso les digo entregables edición número de horas si alguien me llega a pedir un descuento bueno te limito el número de fotos ¿no? y si todavía quiero un más descuento pues ya tengo que empezar a sacrificar mi equipo me refiero pues en lugar de llevar dos cuerpos me llevo un cuerpo en lugar de llevar cuatro lentes pues me llevo dos en lugar de llevarme flashes grandes y un asistente pues me llevo mi flash chiquitito ¿sí? pero llega un punto en que si me quitan mi equipo y mi iluminación ya no les interesa mi trabajo fotográfico mi trabajo fotográfico está determinado por la forma en que ilumino por mis encuadres por lo que me muevo para lograr una fotografía este ese esfuerzo físico y mental que tiene que ver con hacer fotografías ¿sí? entonces hay un punto en el que ya no puedo bajar más porque ya realmente ya ni es negocio y no puedo sacar mi equipo y no voy a poder costear nada son tiempos difíciles son tiempos oscuros que el dinero y las inversiones están un poquito atoradas pero hay que saber entender hasta dónde si no podemos moverlo y manipularlo ¿qué pasó rey? ahí anda mi rey santo entonces en arrasgos generales es una de las cuestiones que yo les platicaba del por qué que espero que se entienda bien o me dé un poquito de panorama o les dé un poquito de panorama de por qué en mis coberturas básicas yo no tengo cosas impresas prefiero entregar grandes fotos no muchas fotos no 10 mil fotos grandes fotos ¿no? grandes fotos ¿qué era lo que yo les he comentado en algún momento? hay bodas y hay parejas que híjole te regalan te regalan momentos increíbles ¿no? porque son parejas que transmiten amor que transmiten pasión que transmiten deseo ¿no? y hay parejas un poquito pues más este ¿cómo se dice? este menos expresivas ¿sale? por ejemplo esta pareja esta pareja fue increíble ¿no? porque me regaló muchísimas muchísimas fotos también les he dicho yo no soy partidario de poner cantidad de fotografías en mis coberturas siempre busco las mejores fotos tampoco entrego 5 mil fotos tampoco hago 5 mil fotos pero obviamente hago una selección de fotos a conciencia ¿sí? únicamente limito el número de fotos cuando tengo que reducir costos ¿no? cuando me piden reducir costos pero eso les digo hay parejas que sí tienen como mucho amor como mucha pasión como mucha entrega y eso facilita la búsqueda ¿no? eso facilita lo que podemos hacer lo que podemos lograr ¿no? por eso es importante esto los momentos las emociones la luz la iluminación los entregables los puedo los puedo dejar de lado ¿no? obviamente tengo una cobertura plus que era lo que yo les decía ¿no? tengo una cobertura una cobertura más potente pues que me permite hacer entregables y llevar más gente y llevar más equipo pero el esfuerzo está ahí ¿no? yo tengo que tener claro hasta dónde puedo limitarme de mis cosas ¿no? se me quitan mis flashes y mi equipo pues no es que no pueda hacer nada ¿no? no soy no soy no soy tan inútil pero obviamente es parte de poder resolver ciertas cosillas relacionadas con mi ejercicio fotográfico de la forma en la que me gusta a mí resolver las imágenes resolver las coberturas ¿sale? entonces no sé si tengan alguna duda es un vídeo cortito para YouTube acuérdense que tengo el curso de introducción al iRoom tengo el curso de retoque de piel con Photoshop tengo el curso de iniciación fotográfica híbrido tanto online como prácticas tengo un shooting de baudoir tengo un shooting de danza baile y movimiento ¿sale? Armando Vadillo mi hermano un gran especialista en equipo Canon si no el mejor el más destacado conocedor de equipo Canon muchas gracias por estar aquí mi hermano si quieren incluso Armando Vadillo anda ahí en el canal de YouTube de Canon es un gran especialista de equipo fotográfico y me siento honrado de llamarte amigo mi hermano gracias por estar aquí Armando entonces no sé si tengan dudas o comentarios ahí está Orio ahí estoy yo Guillermo HZ Fotografía síganme en Facebook síganme en Instagram síganme en página web hasta ahora se las mostré vuelvan de parte del canal de YouTube si quieren ver todo el contenido que estamos generando hace ratito andaba Luis Ortiz hace ratito ahí conectado Luis Ortiz Luis Torres y yo que también ya los conocen porque han estado aquí conmigo en muchos videos acuérdense que espérame tantito dejenles busco sus canales tanto Luis Ortiz como Luis Torres tienen sus propios canales de YouTube dedicados a la fotografía espérame tantito y vamos a a interactuar vamos a hacer una dinámica donde los tres interactuemos para nuestros respectivos canales con dinámicas propias ¿no? entonces cada uno tiene su especialidad cada uno tiene su estilo y los vamos a conjuntar para llevar un nuevo contenido a ustedes pues que les pueda ser de utilidad entonces si no se quieren perder esa interacción y todo lo que le pueden aportar los talentosos Luises espérame tantito dejen comparto la pantalla haciendo la pantalla acá está ¿sí? Luis Ortiz Fotógrafo es el canal de mi amigo el amo de la luz el amo del estrobist un gran un gran postproductor este un gran fotógrafo de espectáculos vamos a hacer una dinámica a los tres este lo van a ver en los tres canales obviamente la dinámica va a estar ligada a los tres canales Luis Ortiz Fotógrafo va a estar dentro de esta triada que estamos organizando son grandes amigos ya los hemos visto ahí en el canal incluso tengo entrevistas de ellos que yo les he hecho y mi hermano Luis Torres un gran fotógrafo de moda un gran fotógrafo de fashion también es un especialista certificado en Photoshop en Lightroom es un genio del producto entonces sigan también a Luis Torres en su canal de YouTube ellos también son de los de los que le han dedicado contenido semanal tanto a la gente que lo sigue tanto a sus alumnos como al canal de YouTube cada semana están aportando contenido súper súper valioso y vamos a estar en una dinámica los tres juntos no se lo pierdan entonces mi gente querida si no tienen nada que decir déjenme ver este Alfonso mi hermano muchas gracias si no tienen nada que decir gracias por comentar gracias por compartir gracias por suscribirse gracias por el apoyo nos vemos la siguiente semana adiós mi gente adiós x x x x x x x Gracias por ver el video.